Mbappé es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. ¿Sabías que le dicen que se parece a una tortuga ninja? Al jugador francés le dicen Donatello y Miguel Ángel por su parecido físico con una tortuga ninja, especialmente con la versión de Miguel Ángel en la película de 2014 dirigida por Michael Bay. El apodo de Mbappé se hizo famoso en 2017 cuando sus compañeros del PSG le hicieron una broma en el camerino. Le dejaron una caja que tenía la marca Dior, pero por dentro tenía una máscara de Miguel Ángel. Mbappé lo tomó de buena manera, tanto que él mismo se ríe de que le digan que se parece a una tortuga ninja. El autor de la broma fue el futbolista brasilero Tiago Silva. Su apodo es tan famoso que en 2017 dos fanáticos del PSG se metieron a la cancha en medio de un partido para celebrar un gol del equipo, disfrazados de tortugas ninja. Y para ti, ¿a cuál de las tortugas ninja se te parece más Mbappé? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!